Bueno mis nenes aqui estamos en el acto de vloggear de nuevo Este es el acto de hacer un vlog Y realmente estamos vloggeando ¿Que era que? Oregan al pan Ufff Estamos preocupados Madre vi un suspenso Madre que opinan los vlogs dale Estamos vloggeando Vean como vloggeamos Vean como es un vlog muchachos Un corito sano tu sabes Si llega aquí disfrutando Un manguito maracatón Mango clásico con el campeon Un mango que esta bueno y sabroso Te lo dice el mejor Es Wellington Q el campeon Me quite ya Oiga maes Ya no viene a la primera Hace mucho no lo hacían eh Si usted me pregunta que si yo puedo repetir eso No Talento Talento Un par de intentos Pero ahora no fue fastid Yo no se lo digo No Es que ahora es fastid Mentala No 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 se lo va bueno muchachos aqui estamos damiguito los gaffeando despues de no me acuerdo cual fue la ultima vez que gaffe yo no gapseo de las viejas legal, legal yo no me acuerdo yo si gapseo yo si gapseo que quede claro que hoy es un buen día para vloggear hoy estamos motivados vamos a sacar contenido muy explosivo empezamos muy gapo hoy sabes que? darnos gracias todo arrogante gracias por el vlog más bien conocenles por darme la motivación a vloggear porque ahora en adelante yo creo que es una hora que voy a empezar a hacerlo gracias al apoyo de todos gracias al apoyo de los que comentaron yo dije que yo iba a ser un vlogger no se lo diga tiene que grabarse cuando come ojalá pueda grabar cuando tenga sexo ojalá pueda grabar cuando tenga sexo ojalá pueda grabar mientras tenga sexo y lavara playa y 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